El es Tlatuani, nació en Canadá, su madre de China y su padre de México. Su proceso de integración en una sociedad multicultural como la de Toronto se da de manera natural gracias al fútbol. Y haces muchos ejercicios aquí, aprendo muchas cosas y me gustan mis entrenadores y tengo muchos amigos aquí. Tlatuani asiste gratuitamente a uno de los programas del Equipo Unido de Mentores, educadores y entrenadores comunitarios, una organización sin fines de lucro. En un espacio seguro y de respeto, niños de familias inmigrantes y canadienses se divierten entrenando y jugando fútbol, al mismo tiempo que desarrollan habilidades para la vida. Aquí vienen y juegan fútbol sin necesariamente saber hablar bien el idioma todavía. Después lo van a empezar a hablar, pero esto puede ser una primera forma en que ellos se van a empezar a integrar con otros niños, con otras personas de esta ciudad y no sentirse fuera de lugar en una ciudad tan cosmopolita como Toronto. Bajo el lema, juega hoy, lidera mañana y aprende siempre, a los niños también se les inculcan valores y a trabajar en equipo. Inclusión y equidad son dos valores importantes, participación y además justicia e igualdad. La clave está en darle atención a cada niño, hacer que gane confianza en sí mismo y empodrarlo. Nos aseguramos que cada persona tenga la atención debida y por eso tenemos muchos entrenadores aquí. Ellos realmente se sienten animados a hacerlo mejor cuando se dan cuenta de que su esfuerzo está siendo visto. Pero además en cada sesión los niños reciben una plática en diferentes temas. En esta ocasión se les habló de la seguridad de la información en línea, privacidad de datos personales y protección en redes sociales. Yo creo que es extraordinario ver niños jugando como lo están haciendo y atendiendo también temas serios como lo pudimos ver hace un momento. Temas que los puedan comenzar a acercar a lo que más adelante podría convertirse en su carrera profesional. Aquí aprendemos diferentes cosas como seguridad en mi teléfono móvil, software y además aprendí del cumplimiento de la ley. Me la he pasado bien y es verdaderamente educativo. A un año de su fundación, este proyecto ya atiende a más de 80 niños y se alista para iniciar su primer programa para niñas entre 6 y 12 años. Para México al Día, desde Toronto, Canadá, Gabriel Ramírez. ¡Gracias!